El panorama específicamente, yo soy el presidente del barrio Bajo Éxodo, mucha inseguridad, pocos recorridos de la policía, no tan solo en el barrio donde vivo yo, a los alrededores, necesitamos que se transcurra más movimiento policial. En ese sentido, ¿se han convocado con los vecinos? ¿Han pedido mayor seguridad? ¿Se están dando muchos hechos de robo? Sí, sí, mi barrio particularmente es un barrio muy inseguro, hay de todo, no sé cómo explicar esto ahora. Es complicado, tal cual, ¿hay iluminación? En el barrio de nosotros está iluminado, pero hay muchos huevos que están quemados, hicimos una nota nosotros en el municipio para que los cambien, pero todavía no tenemos respuesta. ¡Gracias!